Los miembros del partido de la liberación dominicana que deseen aspirar a una candidatura pues deben proceder a venir en este municipio, inscribirse, es un proceso bastante simple, es una captura esencialmente electrónica y la presentación de unos documentos mínimos que tienen que ver básicamente con un análisis de laboratorio que indique que no está asociado a ninguna sustancia química alucinógena, fotografía, copia de su cédula, de identidad electoral y naturalmente pues que aparezca dentro de lo que es la membresía, el padrón del partido de la liberación dominicana y en ese sentido pues de forma muy fluida todo el mundo va a inscribirse y posteriormente participar en las primarias que serán en el mes de octubre. Gracias por ver el video.